Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Queridos hermanos, estimadas hermanas, Ramadán Mubarak, insha'Allah, estéis muy bien, estéis disfrutando de este bendito mes, estéis aprovechándolo al máximo, insha'Allah. De camino a Ceuta, a nuestra querida ciudad de Ceuta, una pequeña parada, mientras hablaba con mi querido hermano Isham, que en este tramo le toca conducir a él. Hermano Isham, salam alaikum. Salam alaikum. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Shazak alaikum por compartir este viaje conmigo. Bueno, hemos tenido una idea, y es que, insha'Allah, vamos a aprovechar el tiempo en estos largos caminos, en estos kilómetros, en estos bonitos paisajes, insha'Allah, de Marruecos, y lo que vamos a hacer es presentar un pequeño proyecto, insha'Allah. He pedido al hermano Isham si puede participar en algún que otro vídeo. Pues, insha'Allah, esa es la esperanza, insha'Allah, esa es la intención. Es una serie que se llama Inspiraciones de Ramadán, subhanallah. Y va a ser muy informal, va a ser muy cercano. Bueno, de hecho, estamos grabando con el teléfono, subhanallah. Así que, son pequeñas reflexiones, pequeños beneficios, que os van a valer para toda la vida, insha'Allah. Y no van a pasar de cuatro minutos. El máximo máximo va a ser, insha'Allah, cuatro pequeños minutos, insha'Allah, de modo que podáis verlo mientras estáis esperando para que llegue el iftar, o sentado en la parada de autobús, o yendo en el metro, insha'Allah, sin que se alargue mucho. Vamos a empezar, insha'Allah, con el primer beneficio de hoy. Hoy voy a subir dos beneficios, insha'Allah, y voy a empezar con el primero. El primero es un hadith que a mí me impactó, me encantó. Lo confieso que lo aprendí hace unos dos o tres años. De hecho, me lo enseñó el hermano Isham, Hafidahullah Ta'ala, y es una sunna, es una sunna olvidada, o muy poco practicada. Y además, viene un hadith auténtico. Este hadith del profeta Muhammad, alayhi sallatu salam, lo transmite el imam Ahmad, alayhi sallam, y también el imam Ibn al-Mundel, en su Targib wa Targib. El hadith es auténtico. Y dijo el profeta Muhammad, alayhi sallatu salam, que esta sunna, o dijo este hadith, y recordaos que esta sunna es para el huiter. Y el huiter es algo que todos, insha'Allah, hacemos en Ramadán, porque vamos a rezar a la mezquita Tarawih, y cuando terminamos, rezamos el huiter. Pues esta sunna es para el huiter, insha'Allah. Cuando termines de hacer el huiter, cuando hagas el teslim, a la derecha y a la izquierda, dices, insha'Allah, estas palabras, que son una sunna bendita, insha'Allah. Es para todo el año, no es restrictivo solamente para Ramadán. Es para todo el año, insha'Allah, pero como en Ramadán rezamos, insha'Allah, 30 días el huiter, el huiter en la mezquita con familiares, reforcemos esta sunna. Dijo el profeta Muhammad, a.s.m., que el creyente o la creyente, cuando termine el huiter, una buena sunna es decir lo siguiente. Son tres veces. Escuchad. Subhan al-Malik al-Quddús, Subhan al-Malik al-Quddús, y la tercera, se amplía. Subhan al-Malik al-Quddús. Repito. Subhan al-Malik al-Quddús, Subhan al-Malik al-Quddús, y la tercera, Subhan al-Malik al-Quddús. Insha'Allah, que hayamos aprendido esta faida, este beneficio, que lo enseñemos, y sobre todo, que lo practiquemos durante todos estos días de Ramadán. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.